Estamos en esta mañana aquí en la municipalidad, donde tenemos la visita del Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Muy buenos días, Camilo Alessandro, el Secretario General. Bueno, cuéntenos el porqué de su visita, explíquenos un poco de qué se trata, si bien algo de información ya tenemos, pero bueno, siempre el Ministro lo va a explicar muchísimo mejor. Muy buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Bueno, para mí es un gusto estar acá nuevamente en Salto, agradecerle a Camilo por recibirme una vez más. Y bueno, vamos a estar teniendo dentro de poquito un encuentro con las autoridades del municipio, por supuesto, donde vamos a estar hablando de la agenda, pero también con productores porcineros. Hace un tiempito habíamos planteado, y nos habían planteado los productores, la importancia de poder generar un sistema digital que integrara la guía de la provincia para el traslado de porcinos con la guía de Senasa. Bueno, hoy estamos presentando eso que ya está operativo. Es decir, que es una forma de facilitar el sistema de traslados de la ganadería porcina en toda la provincia de Buenos Aires. Me imagino que es un paso importante, digo, pero en nuestra ciudad o en nuestra región, ¿se va a aplicar mucho? Sí, sí, hay productores, de hecho estaban interesados y surgió de ahí. La provincia de Buenos Aires es la principal provincia en cuanto a cantidad de productores de porcinos. A veces no se conoce ese dato, somos además la provincia de mayor faena, prácticamente la mitad de la faena del país se hace en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, estamos dando una respuesta concreta a los productores de porcinos que se suman a otras medidas. Hace poquito presentamos la posibilidad de la utilización agronómica de los purines de cerdo, vamos a estar conversando con eso también, que tiene que ver con reducir los residuos y sobre todo con poder reutilizarlos con un fin agronómico que tiene, sin ninguna duda, una connotación de cuidado del ambiente, pero también de mejora económica. La verdad que el sector está transitando una situación difícil en materia económica porque está cayendo muchísimo la demanda, lo vemos cotidianamente porque la gente tiene menos dinero en su bolsillo y eso repercute en la demanda de carnes en general y de carne porcina en particular. Y bueno, frente a eso estamos acompañando desde la provincia con distintas acciones concretas, mencionaba algunas, también con el financiamiento, pero sobre todo con la convicción de que necesitamos una estructura productiva fuerte para poder tener una buena macroeconomía. ¿Va a impactar entonces directamente en el bolsillo del productor? Bueno, esto simplifica el trámite, lo hace más ágil, ahorra tiempos, es decir, fundamentalmente en este caso va por ese lado. También la presentación de purines, sí, va directamente al bolsillo del productor. Bueno, Camilo, me imagino un impulso importante y una acción importante justamente para el productor. Bueno, en primer lugar agradecerle a Javier, la verdad que es la segunda vez, la cuarta vez que nos visita, pero la segunda vez con soluciones concretas y haciendo lanzamientos provinciales y eligiendo asalto que nos llena de orgullo para llevarle una herramienta del Estado que simplifica, que simplifica como es la guía porcina, que la puedan sacar de su casa. ¿Se reunieron, perdón, con los productores? De manera digital, bueno, nuestra charla con los productores es semanal, tanto con las instituciones agropecuarias como también con los productores independientes. Pero, como te decía, que la provincia de Buenos Aires se interiorice y se preocupe como se preocupa por el interior productivo a nosotros nos da mucha tranquilidad. Y sobre todo destacar algo que ya destacamos, todo el trabajo que pudimos hacer juntos frente a la sequía que vivimos el año pasado que no es menor. Así que, en épocas malas y en épocas no tan malas, pero difíciles, contamos con un ministerio que está muy presente. Así que, ansiosos de subir a la reunión con los productores agropecuarios y que Javier y todo su equipo de trabajo puedan presentar una herramienta más de la que tanto los productores demandan y hoy la podemos ver acá. ¿Va a ser de fácil acceso para el productor? Bueno, nosotros la herramienta todavía no la conocemos porque estamos interiorizándonos. La que la conoce un poquito más, Miguel. Sí, bueno, esto va a estar cargado en la página del ministerio y el productor desde su casa, con una computadora o el celular en el campo, va a poder sacar la guía para el transporte de cerdo. Que hoy en día, bueno, el transporte se hace a través de los lechoneros que traen ellos la guía, trae el frigorífico, pero el productor va a poder sacar su guía y va a estar a derecho, como se dice. Por otro lado, es importante que todos los productores que puedan tener acceso a sacar la guía tienen que estar inscriptos en el registro, por si no, en la provincia de Buenos Aires. Es importante también. Es importante ese detalle. Bueno, muchísimas gracias. Así que estamos a minutos de hablar seguramente con los productores, ¿verdad? Sí, tal cual, bueno, vuelvo a decir, para nosotros es importante y como decía recién Camilo, trayendo herramientas concretas para seguir acompañando la producción. En un momento donde el clima cambió, porque la verdad que venimos de atravesar una sequía tremenda, pero bueno, pero las dificultades hoy las estamos viendo más por la macroeconomía y por la situación económica en general.